Ella es Betty, mi amiga de confianza. La única persona en el mundo que dejo que me toque el pelo. Y ahora también es mi gestora favorita. Como maneja internet, me está ayudando con lo de la reparación histórica. Vino, se sentó conmigo y en 15 minutos teníamos listo el trámite. La verdad que no lo podía creer. Dijo, dale, hace clic acá y listo. Ya está, ya está. Ayudalos a completar el acuerdo de la reparación histórica. Entra en ses.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas. Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país.